Para el Telo no tengo un peso, pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto, pero vení, pasa mi recoveco Para el Telo no tengo un peso, pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto, pero vení, pasa mi recoveco Nos conocimos en el baile, noche de humo y tragos Nos enganchamos y flechamos, no es segundo que nos miramos Una diosa de ensueños, ya me siento reganado Estabas ahí como una joya en el medio del pantano Recién te conozco como un loco, ya te adoro Te veo a los ojos y noto un gran tesoro Ya no tengo un peso, estoy seco, me gasté todo Disculpa por ser así, no nací en cuna de oro Mi viejo no es empresario, solo un simple laburante Me manejo en el mismo barrio, el sueldo no fue bastante Puse todo en empeño por el sueño de hacer arte Un encanto ser tu dueño y canto tanto pa' conquistarte Vamos para el barrio mío, tranquila, no pasa nati Escondidos en la esquina, no miran los paparazzi Yo no tengo Ferrari, mucho menos un Bugatti Pero mami, puedo invitarte una Mari y unos patis ¿Por qué? Para el Telo no tengo un peso Pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto Pero vení, pasa mi recoveco Para el Telo no tengo un peso Pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto Pero vení, pasa mi recoveco La ves en el lista, bien bonita, todo caro Toda exquisita de visita en estos pagos Muchos solicitan y me gritan como hago Muchas señoritas, bendita pa' un perro vago ¿Cómo olvidar esta mágica madrugada? Tan rica me mira, vestida Dolce Gabbana Yo no tengo la dicha de comprar Gucci o Praga Toda mi picha flama es fabricada en la salada Te lo digo sin tapujos para que te apilles Yo no crecí con lujos, me críe en la sencillez Todo te lo doy, aunque más vos ofreces Yo solo vivo lo y lo que soy es lo que ves Entremos al recoveco, silencio, sin griterío Espero no estén despiertos, mis viejos, tampoco el tío La clave es todo suave, así los perros no hacen ruido Pero bueno, si no te cabe, nos vamos a un baldío ¿Por qué? Para el Telo no tengo un peso Pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto Pero vení, pasa mi recoveco Para el Telo no tengo un peso Pero tengo hielo y un Terminator No tengo casa, tampoco depto Pero vení, pasa mi recoveco Tú eres el diseño del milenio, cariciarte es un orgullo Sos mi copa del mundo, te lo digo sin chamuyo Conmigo no hay, pero entero siempre seré tuyo Y qué lindo que fue hacértelo entre los yuyos Para el Telo no tengo un peso Para el Telo no tengo un peso Para el Telo no tengo un peso Gracias por ver el video